Música La primera escala de esta aventura Si quieren saber a donde nos va a llevar resto Estén pendientes Ay wey Y bueno desde muy temprano salimos Iniciamos esta aventura Salimos desde las 6 de la mañana Este de casa El vuelo de Monterrey salió a las 10 y media De la mañana y ahorita Es la 1 de la tarde aquí en Ciudad de México Estamos en el aeropuerto Tratando de dirigirnos Hacia la puerta que nos corresponde Y bueno pues Estaremos documentando todo este viaje a ver que Que aventuras tan increíbles suceden Que personas nos podemos encontrar Y que espero que este video No solamente te traiga un poquito de entretenimiento De risas, de información Y más que nada el gusto De creer en ti mismo Como pueden ver pues Solitos por la vida No necesitas nada No necesitas nadie Más que tu propia convicción De hacer las cosas Entonces Pues vamos a ver que tal Me encantaría que me acompañen En todo esto Amigos Hemos llegado Después de un día interesante de viaje Ya estamos en Los Ángeles Bueno más bien en Anaheim En el centro de conversiones Donde va a ser el Nam Show Y así como lo están viendo ahorita De Pacífico Que no hay nadie En un par de días Esto va a ser La locura total Entonces pues bueno Ya estamos aquí La maleta El pulpito Y el pulpo Entonces bueno pues Miren nomás Que chulada de habitación Gracias Best Western Plus Por ser patrocinador oficial De esta aventura Increíble La primera noche en Anaheim Amaneciendo Está fresco Rico Ahorita en un momento Bajaremos a desayunar Se ve la luna Y bueno La pura vida Vamos a desayunar Tartarán A sólo dos días De empezar Y podemos ver La calma Que se respira Y vamos a estar haciendo Un antes y un después Para que vean realmente Qué locura Se pone aquí En tan sólo dos días Todo esto va a estar Saturado Ahorita me comentaron Que aproximadamente Se esperan Entre 80 100 mil asistentes Será tanto No lo sé Creo que Lo averiguaremos Para que se den Una idea De la cantidad De expositores Y tamaño Del evento Todos esos Son stands Y marcas Que van a estar aquí Oh mi Dios Esto es para que se den Una idea De cómo se ve Antes De que esto Este lleno De gente Demasiadas marcas Ya armando Todo El paraíso Échate un atril Mamen Sin mirar Ven conmigo A bailar Que la noche Está preciosa Que la vida Es más hermosa Que salir El sol Una de las cosas Que agradezco Bastante A Best Western Plus Raffles Inn And Suites Es tener la oportunidad De estar literalmente Solamente Cruzando la calle Y que desde aquí Ya se puede escuchar El ambiente Ya se está armando El pachangón Pura música Pura vida Mañana empieza Oficialmente El evento Y como pueden ver Ya hay más gente Ya hay más movimiento Escenarios ya armados Vamos a ver Qué tal Cantan serenatas Con los que liberan La felicidad Como pueden ver Ya está más armado Más gente Más bonito Pero aún falta poquito Pero Mañana Se arma el pachangón La batería De Nico McBrain Baterista de Iron Maiden ¿Y quién le diría? Ahí está Nico ¡Ay! Girando Sin parar ¿Alguien reconoce Esta batería? ¿Tienen idea De quién es? ¿Quién es ese de ahí? Muchos 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 Latillos Así es Lo que ve Nico McBrain A la hora De hacer su magia ¡Oh mi Dios! Esas Oportunidades De estar tan cerca ¡Echate una baqueta! Oh wow Y entonces Pulpo ¿Cuál es tu platillo De preferencia? Pues No lo sé Déjame escoger Entre uno de estos ¡Oh wow!